Como están tropas, aquí Merox Salva con un nuevo video para el canal donde haremos un nuevo unboxing y esta vez hacia otra figura de la serie 11, debería ser la figura más difícil de conseguir que vendría siendo el Hunter remanente, que podamos verlo aquí es el Hunter de color rojo con detalles naranjas, plateados lo del lanzacañón de su brazo, tiene detalles verdes tenía tiempo que no, este como se llama, subía videos entonces quiero pedirles una disculpa a continuación estamos procediendo a hacerle el unboxing lo hice con el mayor cuidado que pudiera tener ya que no quería dañar el blister, pero no me salió como yo resultaba de hecho de misma manera como puedan apreciar no se está escuchando como estoy cortando el cartón del plástico o retirándolo como quieran verlo y es debido a que el audio está siendo encimado al video original esto lo hice porque pues en la edición me lo permití y porque en el video original se escucha de mi familia y voces, sonidos que no quería que se escucharan ese es otro tema quiero darle un agradecimiento especial a todas las personas que han llegado al canal por las compartidas que hago en Facebook que estoy en los grupos de Halo, Megablogs, Megaconstructs, todos esos y siempre estoy compartiendo las mayores de veces que puedo este videos y de hecho este video lo voy a compartir entonces lo voy a compartir en los grupos y espero su apoyo que puedan venir a verlo sé que es un unboxing pero pues es algo que otros canales hacen pero yo trato de que estos videos queden lo mejor posible y si se dan cuenta ya hemos hecho otro unboxing de esta misma figura pero lo hice otro porque pues se lo merece la verdad he dicho ya tengo como, sin mentirles, no quiero exagerar como 30 videos entre esos tengo un video épico de la colección total que tengo de todos los Hunters de la serie 11, del Wasps y del Warthog Run en conclusión todos los Hunters que tengo de nueva articulación y bueno ese video estuvo especial porque lo hice en colaboración con un amigo que se llama Alan y pues juntamos nuestras colecciones entonces la mayoría de los Hunters son míos pero él sí me apoyó con algunos para que se quedaran geniales bueno aquí podemos ver que estoy colocando las púas sus espinas, como quieran llamarlo a nuestro Hunter y pues esto lo quería hacer en cámara rápida pero no me lo permití y además sirve de que ven como bien ensamblado para aquellos que aún no tengan un Hunter de nueva articulación no sé, los nuevos coleccionistas chance puede conseguirse el Hunter del Warthog Run porque el del Warthog Run es más fácil de conseguir más accesible y vienen dos por set que el de la serie 11 y bueno el del Wasp ni se diga tienes que conseguir el Wasp o alguien que venda la figura solita y sí está complejo complejo sí lo está bueno ahí como pueden ver le estoy poniendo lo que venían siendo las espinitas no sé cómo llamarlo del cañón que en este caso son de color verde las del Wasp son las únicas que tenemos en color azul yo siento que chance y al de este cómo se llama al del Hunter del Warthog Run con espinitas azules le quedaría genial yo creo no soy seguro no he hecho esa comparación ni me he puesto a verlo pero tal vez con espinas azules y se vería mejor haría buen contraste bueno ahí ven que estuve batallando poniéndole las estas espinas del cañón porque si es tan difícil de desamblar vaya y bueno ya ahí tenemos el unboxing y la construcción ya tenemos una comparación bueno no una comparación más bien unas tomas de los dos Hunters de la serie 11 y acá tenemos más Hunters que venían siendo los del Wasp de hecho varios me han criticado que el fondo no les gusta y es que estos videos ya estaban grabados con este fondo quiero pedirles una disculpa por eso y pues no me lo permitía en tener un mejor fondo en lo personal yo siento que los mejores Hunters son los de la serie 11 y los del Wasp ah disculpen eso lo voy a tener que editar también censurando todo para que no se vea eso y esto también porque aquí fue un corte de cámara entonces quiero pedirles una disculpa y también quiero pedirles un buen like que se suscriban que compartan que activen la campanita de notificaciones que comenten ya que de esa forma me apoyan demasiado y sin más que decir me voy a despedir del video espero que les haya gustado ya saben que si quieren que suba más contenido recuerden apoyar el canal compartir suscribirse ya lo mencioné pero